¡Santilaguna! Rompió una racha de seis juegos sin ganar y venció a Querétaro 1-0 con un tanto de Dejanini Tavares en el partido celebrado en el Estadio Corona este domingo. Los guerreros iniciaron el encuentro asfixiando a su rival, con oportunidades de gol, pero sin ningún éxito. En la segunda mitad, los salviverdes continuaron con su dominio. Finalmente, la presión de Santos rindió frutos al minuto 59, cuando Osvaldo Martínez puso un excelente servicio detrás de media cancha a Dejanini, quien se quitó a Thiago Volpi y con un disparo rasante aprovechó que no había portero para marcar el primer tanto de los guerreros y el cuarto para él en el torneo. Minutos después, los ánimos se calentaron en tribunas, cuando asistentes empezaron a gradirse verbal y físicamente. Afortunadamente, la trifulca fue controlada por los agentes de seguridad, quienes retiraron a los involucrados de las instalaciones del estadio. Con esta victoria, Santos llega a 16 unidades y se coloca en el octavo lugar de la clasificación.